Puedo jugar tú, mi princesa Óyelo, escúchalo, para que te lo goces en una sola baldosa Son Power Tú, con linda rica, mami que tú estás bien bonita Por eso, cuando no te lo quita la dignidad Y es que tú eres esta mujer, que a mí me sabes lo que ser Gracias a Dios fue que te encontré Ahora mi canción es a la grande de usted Porque eres esta mujer, que a mí me sabes lo que ser Gracias a Dios fue que te encontré Ahora mi canción es a la grande de usted Oye bien este nombre y te lo metes en la cabeza DJ Nelson Castilla Y conmigo la 10, ¿no? Tú, mi princesita Mami que tú estás bien bonita Y es que tú eres la que te inspira a cantarte Tú, con linda rica Mami que tú estás bien bonita Por eso, cuando no te lo quita ninguna Y escápate, te da la vaina Quiero que te un detalle, dale sala a la calle Contigo el palo que me gané Y yo no sé que saber que eres la dueña de todos mis seres Decídete, déjate besar, déjame quitar esta calentura que traigo Tú eres mi amiga especial, mi mujer ideal Y contigo este barco va pa'lante A ver, alcalá Y los vaqueros del 7 Oye, Kevin King Era ver y todo DJ Nelson El Rey del Universo Mami que tú estás bien bonita Y es que tú eres la que te inspira a cantarte Tú, con linda rica Mami que tú estás bien bonita Por eso, cuando no te lo quita ninguna Soy Muñoz Y sigue la revolución DJ Nelson Castilla El del sobrebajo potente Pa' que copie Y no grites que es peor Ahora te toca aprender de mí Tienes que poner mi priguesita Bonita No tengas miedo y échate pa'ca Que este guapo te hagozarte Ya, ya Mami que tú eres el monstruo Y sigue la revolución Un chorro de limón que te cae en el ojo Échate a bolsa pa' que te calme Pues Tienes que poner mi priguesita Bonita No tengas miedo y échate pa'ca Que este guapo te hagozarte Ya, ya Tienes que poner mi priguesita Bonita Bonita No tengas miedo y échate pa'ca Que este guapo te hagozarte Ya, ya Ya Tienes que poner mi priguesita El que muchos critican A los niños de los playas celebrar Dale que rico nos vamos a pasar Yeah Échate pa'ca Priguesita dale vamos a bailar A los niños de los playas celebrar Dale que rico nos vamos a pasar Yeah Tú Mi princesita Mami que tú eres la piotonita Y es que tú eres la que me inspira A cantarte Tú Mami que tú eres la piotonita Poneros en cuenta Manta no quita Ninguna Vacilate este ritmo Bonita No tengas miedo y échate pa'ca Que este guapo te hagozarte Ya, ya Tienes que poner mi priguesita Bonita No tengas miedo y échate pa'ca Que este guapo te hagozarte Ya, ya Ella se va a ca'c Que este guapo te va a bailar A los niños de los playas celebrar Dale que rico nos vamos a pasar Yeah Ella se va a ca'c Que este guapo te va a bailar A los niños de los playas celebrar Dale que rico nos vamos a pasar Yeah